No sepan el DM, pira. ¡Jajale el informe un poco que me está jalando todo! ¿Me encontraron? Está en esta casa. ¡Ey! ¡Estoy muerto! ¡Eso fui yo, eso fui yo! ¡Eso fui yo, cuidado! ¡No, no mira acá! ¡Mira otro! ¡Estamos ancho, estamos ancho! ¡Está acá! ¡Mira, ahí va! ¡Está en la misma casa! ¡En la misma casa! ¡Donde estábamos nosotros en serio! ¡Ey! ¡Está acá! ¡No te cuidado, capri! ¡Ya! ¡No te cuidado! ¿No tienes material? ¡No, no pude ir para arriba, no tengo nada! ¡Ay, gracias! No tengo material, te encuentro, amor ¡Hala, tranquilo! ¡Espera ahí! ¡Espera! ¡Espera! ¡Encontré una pistola buena, a ver! ¡A ver si es buena! ¡Aquí yo creo que hay manzanas, para que te suba la vida! ¡No! ¡Oh, tengo! ¡Ahí está el muchacho, ¿verdad? ¡Mamá! ¡Aquí hay un cofre! ¡Mamá! ¡Coño, que se nos puede coger! ¡Espera, que hay escudos en cuenta! ¡Ey! 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 ¡Entra por aquí! ¡Uy! ¡Estoy cogiendo este! ¡Ay! ¡Eso! ¡Estoy cogiendo madera, porque se quedó en ceja ahorita! ¡Como! ¡No querías ganar ... ¡Me hereje! ¡No! ¡No jodas! ¡T森! ¡Acá! ¡Sube! ¡Yo estoy contigo! ¿Quién tiene cajos? ¡Ah! ¡Estaba arriba! ¡Bajé ahora mismo! ¡El fulltracking lo tiene! ¡Nadie! ¡Máximo aquí, alguien! ¡ Research! ¿Dónde? ¿Por ahí está? ¡Eraés nene! ¡Dónde está! ¡Qué! ¡Abajo! Abaja, baja, baja, te ando a mercenar, si, porque se bajó ¿A dónde ya? Eh, no, de Sniper si, si quieres Yo la que tengo es la Beagle, así se te ha matado ahorita Tiene un M.B. Tiene un M.B. aquí ¿A dónde? Aquí, al frente de la tienda de tomate Uy Eh, guato, no ¿Cómo es la hora? Me salvan a... ok Vale, tranquilo Vale, vale Espera, te he matado Un M.B. Un M.B. Un M.B. Un M.B. Un M.B. ¿Lo cogiste? Datela, datela, datela Yo estoy tratando de lutear lo poquito que queda Ocho, no lo voy a llevar Pero es que es que están en prenda Y un atasul que diablo es esta que mataron aquí Iba rápido papá Ya diablo, ah esta bien yo tengo un meki y vendaje Tu andas con Globo verdad? No papi tranquilo, yo llego como quiera No papi tranquilo, yo llego como quiera No papi tranquilo, yo llego como quiera No porque el dijo que iba a comer, que si iba a salir Que venia ahora Yo creo que el tu viene mas rápido que yo Que diablo tu quieres? Yo estoy detrás de ti Yo no estoy enojao Me cogio, me cogio Nos cogio Esta bien Yo tengo 15 vendas y un meki Salimos 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 Pero mira donde esta aquella Ay dios mio Como ahora los Globos tampoco salen Mira Joker tu sabe quien quiere Quien quiere jugar Fortnite Pero no tiene, no tiene consola Quien? El es para el que yo Hey Hey, me dice que ha visto muchos videos Pero es que el no es play Y el es boss Está bien pero como quiera puede jugar Exacto pero y el es boss El es boss que el tiene el de la hermana El de Lee Ah hey Lee si que no deja que lo bussen Tengo aqui Tengo en break que me estoy curando Ya el tipo no tiene vida El tipo no tiene vida Voy por ahi con la Riggle Mira aqui tenemos una brecha corre Joker Y hay otro mas encima de la montaña Esta bajando ahora tengan cuidado Estamos a la derecha Mira los al frente Vamos derecha Vamos derecha papi Avance que vena Nos estan volando con la Sniper No le tiro con la rube Ni miedo a ninguno Mira lo menos Toda la creación ha llevado Pero olvides de eso Vamos al círculo Porque el círculo esta de la lejos Con todo Yo tengo dos Yo estoy chequeado a ver Cuando llegue el piso Porque si me pongo a chequear ahora Pues puedo ir para la pista Para la cancha esa Ok Cuando esta cayendo nada Ya lo hice Porque puedes brincar bien lejos No Eso te impulsa Eso te impulsa Eso te impulsa Eso te impulsa Y toque el piso pero es una montaña Espérate Al seguir Tengo 17 Toma Tienes DM DM No lo que quiero son 154 206 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 216 228 228 239 229 239 249 249 259 459 259 ¿Quién se lleva el roque? Lo voy a soltar. ¿El qué? Porque tengo el rifle. Echa para acá entonces. Lo solté con las mamas. ¿Y cómo me contó el kill? Si yo no lo mate. Aquí porque le diste como 50 churgonazos. Pero este que... Mira el que carajo voy aquí bajando. No sé. Yo sé que encontré un ataque en violeta. ¿Qué carajo es esto? Papi. ¿Qué es esto? ¿Qué hay aquí? Esto es un ataque en violeta. Lo que hay ahí es tuyo. ¡Sniper! ¡Nos va a caerle un globo encima! Eso fue lo que dije. ¿Qué carajo te iba a salir aquí que me sale una cabeza? Escudo. Me necesita escudo. Tengo uno de 50. Ajá. Y está aquí para esa casa. Para que viene un avión. Obligado siempre. Pero déjalo que baje. Usa... Usa... Usa el de hecho de... De los que me ha habido. Se tiró, se tiró, se tiró. El tipo es ahí. No, no. Ay, me pegó. Me pegó, pero no lo veo. Yo tampoco. Y te estaba tirando desde aquí, donde estoy yo. Ahí hay escudo. No, está bien. Yo cogeme aquí. No, loca. Me lo di, me lo di y me lo di. Mira. El tipo que le estaba tirando a ustedes. Llegué de vuelta. Oh, morí. Pero morirte la tormenta fue, está bien. Sí. Pero después que estés altito y estés healthy, que se joda si morirte. Eje. Eje. ¿Dónde está el tipo que le estaba tirando a ustedes a traición? Me pegó duro, papá. Está en la montaña. Tiene que estar en la montaña. Ahí es el globo que está ahí al lado. Miren el globo otro. Al frente en 343. De allí es que tiene que estar el cabrón. Pero que no la puntería. Fue de arriba. Fue de arriba que me dio. Vamos para allá o no? Vamos a movernos, si vamos a movernos. Méralo allí. Exactamente, Joker. Arriba, ¿verdad? Arriba. Y cogió el globo. Y cogió el globo. Méralo allí. Fue de arriba. Casi le mete. No, 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 no. Yo le metí. Yo le metí. Tiene que venir para acá ellos. No se muevan. Obligado. Yo me voy a esconder detrás del palo. Si acaso cogen la... Se tiene que estar subiendo la vida el cabrón. Se tiene que estar subiendo la vida. Porque le metí. Ne quitais 150 con la cosa esta. Saca la cabeza otra vez. Saca la cabeza, cabrón. Todo es cárcel. Se quita 105 a 1. Vale. Tiraron el... El... Ellos. Me han tirado. Para el TV. Se quita 105 a 1. Se murió, se murió, se murió. Y quedamos bien poquito. Se hagan cuidado que no hay cada otro por ahí. Verlándolo. No, me arranaron al avión, me arranaron al avión. Le di 31. Tira bazooka. Tira bazooka el avión. Ahí viene, mejor. Cuidado, Joker. El del avión. No, aquí hay otro. Eh. Tira a la bomba. Cuidado. ¿Dónde está? Bajando algo que viene. El aumento lo va a coger. Ahí está, ahí está. Ahí va. Hay otro te quedó por la derecha, bebé. Tira la que diga. Es de izquierda. Está uno de tu izquierda. Baje a uno. Eh, ahí va. Dale, dale. Dale, dale. Ay. Tío. 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 Fierta. Tío. 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 Fuerco. No puedo. Está buceado, está. No me ha visto, no me ha visto. Ahora me vio. Debaja de mí. Una persona más Falta alguien Ustedes ya van a ganar ¿Tú sabes? ¿Está aquí? Tiene mi nuevo Oligado papi Ahí había uno de 50 Pero se quedó dentro de la tormenta Yo tengo jumpa Ponla, ponla, ponla Yo llego a donde ustedes ¡Core, corre, corre! ¿Dónde está el tipo? Allá ha sido el cabrón Tiene miedo, tiene miedo Me pegó, me pegó, me pegó Vale, Polico, cómate Toma, cabrón Mira Mira Te he hecho un duro con las copetas Papi, el tipo ¡No,焚 final!